¿Qué es la reunión de la FED? Yo creo que la reunión de la FED esta vez será una reunión bastante placentera, positiva, optimista. Yo creo que Janet Yellen querrá lanzar un mensaje de las mejoras y de las consecuciones que ha tenido su política monetaria y se centrará, yo creo, por ejemplo, en resaltar la excelente evolución del mercado laboral en Estados Unidos. Ha superado las expectativas más optimistas de la FED y actualmente la tasa de desempleo está en el 4,2%. Estamos en los niveles más bajos desde el 2001, por lo cual este punto es importante. Luego yo creo que también uno de los aspectos quizá al menos positivo es que no consigue llegar, la FED no ha conseguido con sus políticas hacer que la economía americana llegase con solvencia y con claridad a ese target que tiene del 2%. Parece que le cuesta, sobre todo cuando vemos la inflación subyacente. Ese es el punto de duda. Ese mercado, un mercado laboral con prácticamente el pleno empleo, en algún momento debería empezar a presionar con una cierta fuerza la inflación al alza. Pero eso de momento aún no ha pasado porque el incremento de los salarios ha sido bastante moderado. Por lo cual creo que también va a destacar el tema este de la inflación. Luego yo creo que al final la FED y Janet Yellen siempre tienen en cuenta obviamente su economía, pero su economía está dentro de una globalidad. Y creo que también podría de algún modo pues hacernos ver y resaltar que el crecimiento global está cogiendo un tono bastante sólido. Si vemos las últimas previsiones del FMI que acaban de salir, pues pensemos que en 2016 fue del 3,2, el PIB mundial. Una décima más se ha incrementado la perspectiva del FMI para el 17 en un 3,6, para llegar en el 18 a un 3,7. Eso no significa que el crecimiento dentro de la economía americana esté a los mismos ritmos. Pero sí que vemos también que está por encima del 2 con comodidad. Han mejorado una décima en 2017 hasta el 2,2 y dos décimas en el 18 por encima del 2,3. Quizá no tiene esa aceleración, sobre todo de cara al 2018, que se esperaba que pudiera tener con la política fiscal expansiva del señor Trump. Pero sí que yo soy un poco contrario a esa idea de decir, no, es que Estados Unidos está llegando ya a la cima del ciclo, está perdiendo esa aceleración, ya no va a ser ritmo. Yo creo que continúa a un ritmo, obviamente no continúa a un ritmo pues encima del 3 o del 4. Pero va a un ritmo que parece bastante interesante y más que aceleraciones o bajadas, yo creo que lo interesante será que en 2018 o 2019 consiga mantener estos crecimientos aceptables, no super altos, pero aceptables, alrededor del 2.2 y el 2.5. Yo creo que se va a centrar sobre todo en estos temas. Y este es el otro tema, el tema quizá más esperado por los mercados, que será el tema de las subidas de tipos de interés. Yo creo que es difícil decirlo, porque parecía hace un par de meses que la subida para octubre está bastante descontada. Viendo el tema de la inflación, pero también sabiendo que tenemos este pleno empleo, yo espero una subida más de tipos en lo que va de año. Quizás más en diciembre que en octubre, pero podría ser en octubre. De todas maneras, si tuviera que apostar, yo creo que arrojará una subida más de tipos la señora Yellen. Y además el dólar no está tan fuerte como estaba hace un año, por lo cual le es más fácil subir tipos, porque si se fortalece viene de niveles más bajos que hace un año. Una subida yo preveo alrededor de diciembre. El balance, importante tener en cuenta que el nivel del balance del Banco Central americano, de la FED, está alrededor de los 4,5 trillones anglosajones de dólares. Es decir, es un balance bestial, un balance muy, muy intenso. No ha podido reducir aún en los últimos meses los bonos que tenía en balance, pero yo creo que desde ya las ventas yo preveo que sean alrededor de los 10, muy moderadas, de los 10 billones de dólares en bonos, dividido 6 billones en bonos de gobierno, los Treasury, 4 billones bonos hipotecarios. Durante un trimestre, lo que preveemos es que desde un trimestre aproximadamente vaya a este ritmo muy moderado, muy de ver cómo reacciona el mercado, para luego ir acelerando para llegar probablemente hasta los 50.000 millones de dólares en venta de bonos en los próximos meses. Esto es lo que nosotros estamos barajando y donde creemos que irá Janet Yellen en la venta de bonos. Yo creo que, a ver, con otro banquero central podría tener un efecto en el mercado. Lógicamente cuando tú empiezas a lo que llamamos esterilización de los bonos, es decir, reducir liquidez del mercado, porque lo que hará básicamente el Banco Central Americano, la FED, es vender bonos y con esa liquidez reducir pasivo exigible de su banco central. Por lo cual lo que hace es reducir el balance de la FED. Pero yo aquí sí que creo que lo hará de una manera tan cautelosa, tan progresiva y de hecho tan predictiva, es decir, va a dejarnos entrever el ritmo que va a llevar, que eso hará que el mercado se pueda ir acomodando y básicamente para mí el punto clave aquí es, si retiramos esa liquidez que ha sido proporcionada por el Banco Central, alguien va a tener que llenar ese vacío de liquidez en el mercado de bonos, en el mercado financiero en general. Yo creo que el incremento continuo de lo que son los beneficios de las empresas americanas y del sector privado americano, va a suplir y va a poder llenar ese vacío. Ahí está la clave. Si no hay nadie que llene ese vacío, eso significan caídas de precios en bonos, subidas de tires y problemas otra vez. Pero yo creo que realmente ellos, en la medida que reduzcan 10 billones, 20 billones, y esto se supla en mercado con dinero privado, van a apretar más o menos el acelerador. Por lo cual yo creo que no va a tener un efecto negativo para nada en los mercados porque lo harán de manera profesional y muy acompasada. Bueno, lo que hemos visto en Italia realmente ha sido lo que sería el cambio de la ley electoral. Hay un cambio de la ley electoral. Realmente las elecciones legislativas se prevén para la primavera del año próximo. Lo que hemos visto ahora ha sido un cambio de la ley electoral. ¿Qué cambio ha sido? ¿Qué supone? Este cambio de la ley electoral sobre todo lo que hace es fomentar las coaliciones. Le da más peso a las coaliciones y por eso aquí el gran beneficiado son el Partido Demócrata, la Liga Norte, Forza Italia, este tipo de partidos políticos que usan mucho la herramienta de la coalición. Y va en detrimento del que parece ser el partido con más intención de voto, que es el Movimiento Cinco Estrellas, del señor Beppe Grillo, que lo ha dicho por activa y por pasiva, que no cree en los gobiernos de coalición y su idea es intentar gobernar sin este tipo de coaliciones. Pero con esta nueva ley electoral quedará, digamos, penalizado. Las crisis políticas o de gobierno en Italia, como todos sabemos, desgraciadamente no es un tema puntual o de vez en cuando. Hay un dato que es espeluznante. Desde la Segunda Guerra Mundial en Italia han habido nada más y nada menos que 64 gobiernos. Por lo cual, para ellos es la normalidad estas crisis, estas caídas de gobiernos y demás. Entonces yo creo que esto podría ser un problema para el Movimiento Cinco Estrellas, pero un bálsamo para Europa, porque sabemos que si el Movimiento Cinco Estrellas no llega al poder, pues el anunciado referéndum de salida del euro de la economía italiana para volver a la lira, pues se difuminará. Recomendación difícil a los accionistas, porque de hecho ya en meses pasados, cuando hablábamos del tema de Popular, advertí de los riesgos del Lieberbank y de las dudas del Lieberbank. Estamos en un proceso de una ampliación de capital de 500 millones de euros, que para mí el dato está ahí. Estos 500 millones de euros suponen alrededor de un 70% de la capitalización bursátil de este banco, que no es nada desdeñable. Entonces aquí, para mí, cuando tenemos esas dudas, lo mejor es intentar ver algunos ratios, algunos datos fundamentales, y hay unos que creo que son ilustrativos. El primero es el rendimiento sobre recursos propios del Lieberbank, lo que llamamos el ROE. Sobre fondos propios, el rendimiento que tiene el Lieberbank es de un 2,7%. Esto es un gran problema, porque el coste de los recursos que obtiene Lieberbank, por ejemplo, a través de deuda subordinada, es del 6,9%. Imaginaros el decalaje. El coste de tu financiación es del 6,9%, cuando el rendimiento que le das a tus recursos propios es del 2,7%. ¿Qué se dice en esta ampliación? Que la previsión es que se llegue a un 8% de ROE. Si llegamos a un 8% de ROE, obviamente, yo diría la ampliación, porque ya superamos el coste de la deuda. También ayuda, y de algún modo es un capote que le ha dado la CNMV, que se van a eliminar las operaciones especulativas cortas, es decir, apostar a la bajada del Lieberbank hasta el 30 de noviembre. Eso sí tiene fecha de caducidad, pero ayuda sobre todo en el momento en que se inicia un proceso corporativo como una ampliación de capital. Otro ratio que ahí Lieberbank no es que esté mucho peor que la media de la banca española, porque grandes bancos españoles no están mucho mejor, es el ratio de morosidad. Para mí es un ratio de morosidad alto, como la media de la banca española. Está en el 11,3% el ratio de morosidad del Lieberbank. Aquí también, si el plan se ajusta y se cumple, para 2019 Lieberbank tiene previsto que llegue a un ratio de morosidad del 3,5%. Se me antoja una grandísima tarea para llegar a ello. Pero ya el hecho de que haya la estrategia, la hoja de ruta para llegar a ese 3,5% es positivo. Además sabemos que Lieberbank está en negociaciones para vender parte de su cartera de créditos y recibir un dinero por eso y eliminar ese riesgo. Y luego también hay un tema importante que es las dotaciones a los préstamos de deudoso cobro. Está actualmente en el 40%, está aún hace mucho en el 36% y se espera que llegue al 50%. Por lo cual, con esos datos, que cada uno tome sus decisiones. Pero sí que es cierto que comprar Lieberbank, si se cumple todo este plan a partir de la ampliación de capital, puede haber un beneficio importante, pero es una inversión de un cierto riesgo, lógicamente. Yo, en compañías, nosotros en SLM tenemos la estrategia que decimos top down. Nos fijamos en la macro, luego en el fundamental y luego en el técnico. Y viendo esta estrategia top down, yo una de las zonas que creo, ya lo llevo diciendo desde hace un tiempo, creo que es una de las zonas que puede funcionar bastante bien, es Japón. Yo creo que Japón ha tenido una apuesta decisiva con el Abenomics para intentar reactivar esa economía que se había quedado algo groggy y parece que va cogiendo tono. Y además hay un dato para mí muy interesante dentro ya de la economía, hablo ya del sector de la renta variable, y es que la media histórica, el PER, el PER que nos dice lo cara o barata que está una bolsa, la media histórica del PER de Japón de los últimos 25 años se ha movido alrededor de los 25, de 25 veces. Y actualmente, actualmente está en 15. Eso es un grandísimo descuento. Eso nos está diciendo realmente que podemos encontrar oportunidades dentro de la bolsa japonesa. Y yo ahí, la compañía que recomendaría y que desde SLM nos gusta dentro de esta economía japonesa, SNEC Corporation, es una compañía que se dedica a todo el tema de ordenadores, software, semiconductores, impresoras, todo este sector electrónico. Es una compañía que, uno de los temas que me gusta es que su mercado principal es Japón, es decir, se nutre del mercado doméstico, básicamente, alrededor de un 80% son ventas dentro de Japón, y eso en los momentos en que hay problemas geopolíticos como tema de Corea del Norte u otros problemas por el mundo, creo, y además también creo que puede haber, o estamos ya realmente en un proceso de desglobalización en el mundo, creo que esas compañías más centradas en la economía doméstica están más cubiertas, tienen un escudo mayor para las tensiones geopolíticas. Si vemos la compañía, la estructura del balance, vemos que los pasivos son del 62%, sí que es cierto que hay una parte importante a corto plazo, siempre es mejor que sean a largo que a corto, y si vemos el precio-valor contable está por debajo de 1%, por lo cual hay un descuento sobre el valor en bolsa. El PER está en lo que decíamos en el mercado en general japonés, está en 14,15 veces. Si vemos la gráfica, entramos ya más en el análisis técnico, lleva unos años que ha ido perdiendo fuerza, sobre todo por presentaciones de resultados que no han sido lo buenas que se esperaban, ha ido perdiendo fuerza, pero ya lleva, sobre todo en 2017, a partir de marzo aproximadamente, cogiendo una línea de tendencia alcista muy sólida, muy consistente, actualmente está en 3.080 yenes, la primera resistencia está en 3.280 yenes y el soporte en 2.600. Podría ser que en el corto plazo, porque hay algún oscilador que está cerca de la sobrecompra, pudiera haber algún tipo de corrección, pero esta compañía, si hay esta corrección, o sin haber la corrección, si la compramos para el medio y largo plazo, creo que nos puede dar un yield, un rendimiento a nuestra cartera total muy interesante. ¡Gracias!